Continuamos desde las instalaciones del Coliseo Gran Capaquian, el director de E-Salud Hans Guaita viene haciendo la fiscalización justamente, se ha sumado este trabajo también el alcalde, ha sido invitado el congresista Napo, las autoridades para justamente verificar el trabajo de vacunación que se viene haciendo a nuestros adultos mayores en esta primera dosis, a muchos de ellos que se les va colocando. Vamos a darle el agradecimiento que tiene, gracias a los médicos. En este caso agradecen, agradecen todo este esfuerzo que hacen las autoridades. Guillermo Hernández, respecto a esta visita que están realizando en compañía de funcionarios de salud. Señor alcalde, buen día, por favor. ¿Algunos alcances están visitando este centro, el más grande del país, se ha dado con las facilidades que se están dando a la población? Bueno, sí, efectivamente la red asistencial de salud está llevando a cabo toda esta jornada de vacunación, con un mayor énfasis estos días. El día de ayer se ha tenido un éxito significativo, dado ello, el señor director de la red asistencial ha dispuesto a que haya un mayor grupo de personal. 480 personas se han podido vacunar el día de ayer de nuestros adultos mayores. El día de hoy estamos en toda la jornada. Como ustedes saben, nosotros tenemos una alianza sinérgica con E-Salud. Llevamos adelante la Villa E-Salud, también con mucho éxito, porque nos ayuda a recuperar a muchos cajamarquinos. Y de la misma forma estamos también colaborando sinérgicamente para que el desarrollo de las vacunas pueda ser del modo más adecuado, guardando el distanciamiento, cumpliendo todos los protocolos, con el personal adecuado que está a cargo de salud. Para nosotros esto es significativo, porque en la medida que logremos una mayor cantidad de vacunados en el menor tiempo posible, también eso nos va a ayudar a lograr más rápido la inmunidad que estamos buscando. Con mucha satisfacción hemos escuchado el anuncio del señor presidente el día de ayer de la llegada ya de un nuevo lote de vacunas y de las llegadas semanales de otros lotes de vacunas durante el mes de mayo, y eso va a significar que vamos a continuar con esta jornada. Invitar a toda la población de Cajamarca, mayor de 80 años, que no es necesario estar inscrito en el padrón, solamente con su DNI pueden venir. Como usted lo ha dicho, este escenario que es el Coliseo del Gran Capañán, que sirvió para muchas actividades sociales, hoy también nos sirve para garantizar el proceso de vacunación en beneficio de nuestra población. En su momento fue un albergue que nos ayudó a tener a las personas que se encontraban de paso aquí en Cajamarca, a quienes acudimos también en su auxilio por lo duro de la pandemia, y hoy nos ayuda también a generar una luz de esperanza respecto a la vacunación. Alcalde, es un avance el tema de ya inmunizar a los adultos mayores, pero ¿esto debe significar ya confianza en la población joven? ¿Las fiestas COVID siguen en la ciudad? No, absolutamente. Las responsabilidades de todos, nuestros adultos mayores, qué duda cabe, son los seres más queridos en los hogares, y también han sido los más vulnerables. Así es que que empecemos por ellos, nos parece una acción responsable, nos llena de mucha satisfacción todo el empeño que pone el personal, tanto de la red asistencial de salud y la colaboración de nuestros trabajadores de la Municipalidad de Cajamarca, para garantizar que este proceso pueda ser oportuno, con la rapidez necesaria, y también respondiendo a la demanda de nuestros adultos mayores y sus familiares. En toda sociedad, como lo he repetido muchas veces, el actor más importante es el ciudadano, y todos tenemos que entender que a pesar de la fortaleza de nuestra edad, esta enfermedad en este momento está siendo bastante cruel con todos. No importa la edad. Hace unos días, los mismos médicos anunciaban que hay un alto porcentaje de gente joven que está siendo infectada y que desafortunadamente está falleciendo. Nosotros nuevamente hacemos la invocación a que se dejen de lado estas aglomeraciones, las reuniones sociales, porque esto hace que el virus vaya en extensión. Estamos en un momento muy duro, muy duro de esta crisis que nos toca atravesar, y nuestra expectativa es que con mucha responsabilidad podamos salir también de ella. Alcalde, veo que está en compañía también del congresista Anapo Vigo, el director de Salud. Ha habido una iniciativa de su parte y de su gestión por implementar una planta municipal. ¿Cómo van los trabajos? Ya sabemos que se reunieron con los técnicos. ¿Cómo está encaminada esta planta de oxígeno municipal? Bueno, sí, efectivamente, ya la red de Pachacútec ha dado su opinión favorable. De la misma forma, el día de ayer recibimos la opinión favorable de la Dirección Regional de Salud, y con ello estamos avanzando el proceso del convenio a suscribir directamente con la gobernación regional, pero a la par nosotros ya debemos aprobar máximo hasta el día de mañana el estudio que corresponde a la IOAR, y a más tardar la siguiente semana, el expediente definitivo, y con ello empezar la adquisición inmediata de la misma. Estamos avanzando, ha habido algunos criterios encontrados, pero gracias a Dios se han resuelto, siempre mostrando todos en las instituciones, en la Dirección, en la red, en el gobierno regional, en nuestra parte, la mayor predisposición para poder contar con esta medicina, que resulta siendo muy importante en estos momentos. ¿Cuánto más o menos costaría, alcalde, esta planta que busca implementar la municipalidad? Bueno, nosotros vamos a hacer el estudio de mercado, tenemos a la fecha algunos datos referenciales de las plantas que se han instalado en Bagua, que se han instalado en Hualgayoc, y que están funcionando, pero el estudio de mercado que debe desarrollarse la siguiente semana es la que nos va a arrojar ya finalmente cuál va a ser el monto de la inversión. Alcalde, complicada también la situación al interior de la municipalidad, muchos trabajadores se siguen implementando para evitar que sigan cayendo, porque hay servicios que no puede parar la municipalidad. Bueno, sí, efectivamente, a pesar de las medidas y las disposiciones que hemos tenido, muchos trabajadores que están con nosotros en la municipalidad, algunos, en su mayoría, en trabajo remoto, han resultado también infectados. Esto es lamentable, pero desde la asistencia social de recursos humanos, nosotros estamos acompañando, haciendo el seguimiento correspondiente, tenemos un monitoreo semanal, todos los gerentes reportan, todo el personal que resulta siendo infectado esté haciendo trabajo presencial o esté haciendo remoto. Estamos intentando llegar a cada uno de ellos, desafortunadamente es una pandemia, pero nosotros también estamos intentando acercarnos a ellos. La siguiente semana vamos a hacer una nueva dotación de balones de oxígeno, a la fecha nosotros tenemos un promedio de 60 balones distribuidos en todo Cajamarca, a los cuales recargamos también permanentemente para poder acudir a nuestros vecinos, como municipalidad de Cajamarca, más allá de las actividades que también desarrollamos, en coordinación con el padre Pedro Terán, con el padre Juan Carlos del colectivo Respira Cajamarca, con quienes también asumimos todas las acciones y el costo que significa el traslado y la entrega de todos estos balones a nuestra población que más lo necesita. Acompañado de ello, vamos a también traer nuevos equipos como pulsisímetros, de la misma forma medicina, para fortalecer nuestros comandos COVID, tanto de la ciudad con las juntas vecinales, como de la zona rural con los alcaldes de centros poblados. Alcalde, el tema de obras, están avanzando, el camal municipal, sabemos que están en movimiento de tierras, ¿no se detiene en estas gestiones? No, seguimos trabajando, cumpliendo con todos los protocolos también que han establecido los ministerios para el desarrollo y la ejecución de obras, seguimos trabajando, la avenida Mártires de Yuchuracay también está bastante avanzada, próximo a inaugurarse está la avenida universitaria también, están en todo el movimiento de tierras, también en la prolongación Alfonso Ugarte, en el camal, así que nuestro esfuerzo va a seguir estando ahí a la par de las necesidades de la población hasta que Dios nos siga dando fuerzas. Continuamos con esta visita que está haciendo el director de salud aquí en el Caprián. Todas las medidas de salud que solicita el Ministerio de Salud para hacer la vacunación a los pacientes mayores de 80. Hacemos la invitación a toda la población, asegurada, no asegurada, solo venir con su DNI desde las ocho y media hasta las cuatro de la tarde, en el Coliseo Gran Campañac, pasarán por la toma de datos, por el triaje, área de vacunación y después el área de espera que demora 30 minutos. Hasta las cuatro de la tarde y el día de mañana también, como tercer y último día de vacunación hacia los mayores de 80 años. ¿Cuál es la meta? ¿Cuántas personas van a vacunar acá en el Caprián por parte de salud? Por parte de salud estamos vacunando aproximadamente ya más de 600 personas, lo cual esto es a libre demanda. La red es la que nos está disponiendo de las vacunas para que se pueda vacunar a la población mayor de 80 años. ¿El Coliseo que también cumple, digamos, con las expectativas para poder llevar ese proceso? Sí, como ustedes pueden ver, también tenemos en la parte posterior, en la parte salida, también para las personas que tienen alguna dolencia, algún mal, que no pueden caminar, vienen con sus movilidades, el personal de salud los vacuna y se hace el triaje y se esperan sus 30 minutos para que puedan retornar a sus domicilios. Esta es la invitación que viene haciendo, pasta contra el DNI, anunciado asegurados y no asegurados, eso sí, mayores de 80 años, para que puedan ser inmunizados contra el COVID-19. La vacuna que se viene aplicando es la vacuna Pfizer, es la información que nos han proporcionado. Hasta las 4 de la tarde, aquí en estas instalaciones, los adultos mayores vienen recibiendo esta vacuna y se espera, pues, la siguiente etapa. Regresamos con más Portafolio Periodístico.